Parceros del Youtube. ¿Cómo están? Bueno sin más rodeos hoy les he traído a Dragon's Lair Remastered este juego, según, la Whiskypedia. Dragon's Lair es un videojuego de LaserDisc publicado por Cinematronics en 1983. Contó con la animación creada por el ex animador de Disney Don Blood. La mayoría de juegos de otros de la época representaba el personaje como un esprite, que consistía en una serie de píxeles mostrados en sucesión. Debido a limitaciones de hardware de la época, los artistas se limitaban en gran medida en los detalles que se podría lograr mediante la misma técnica, la resolución, tasa de fotogramas, y el número de fotogramas se vieron limitados severamente. Dragon's Lair superó estas limitaciones aprovechando el gran potencial de almacenamiento de LaserDisc, pero impuso otras limitaciones en la jugabilidad real del juego. Bueno ¿a qué va todo esto? Pues les traigo para descargar en un cómodo link, bueno como siempre, el link estará en la descripción os dejo con el otro sintetizador de voz, favorito por unos, odiado por otros, Jorge. Gracias eh, ¿cómo se llamaba? En fin, lo primero que deben hacer es dirigirse al link de la descripción que estará subido a Mega. Bueno en fin, saltan publicidad de AdFlee, luego. Luego encuentran dos opciones, descargar MegaSick y el que nos interesa de color gris, a través del ordenador, esa es la opción que debemos darle. Luego comenzar a la descarga, dependiendo del tiempo de descarga de tu internet se demorará menos o más. Luego de haber descargado, quedar aún cómodo si borrar, lo descomprime en click derecho extraer aquí. ¡Gracias! 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 Bueno como convenientemente ya lo descargue XD, ¿les quedará un cómodo ISO? Todo ISO, el cual, deberán montar en una unidad virtual como Diamond Tools, Ultra ISO, etc. Yo uso virtual, clone, driver. ¡Gracias! 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 Luego les aparecerá un ejecutable Luego dan en Next Instal esperan a que se instale Yo lo instale previamente Pero relajensen La instalación no es compleja El juego no necesita crack Aparecerá un acceso directo sin icono Pero ese es parceros Si no les aparece Simplemente dirigirse a la carpeta Donde lo instalaron ¡Suscríbete al canal! Bueno eso sería todo Espero que lo disfruten Tanto como lo disfruten Laser disc en aquellos tiempos Pero ahora con las remasterizaciones De juegos Y los grandes ilustraciones Que nos dio Don Bluth ¡Oh! Pues es muchísimo mejor Bueno un saludo ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!